Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Comenzamos el video gente con noticias de James, puesto que el colombiano suma minutos en Brasil, pero queda eliminado del torneo paulista, tras perder en penales contra Novo Horizontino. El colombiano ingresa en el minuto 80 con la finalidad de ganar el partido en los últimos minutos. Sin embargo, James poco o nada pudo hacer para evitar la tanda de penales. Desde los 11 pasos, Sao Paulo falla por un cobro y quedan eliminados del torneo. Pésimas noticias para el colombiano, que necesitaba sumar más minutos en Brasil. Un hincha de Sao Paulo se volvió viral por unas palabras que le dijo a Carpini en pleno estadio. Los aficionados piden más presencia del colombiano, pero por varios motivos el DT no le da la confianza necesaria. También por el tema de las molestias físicas, James no puede estar desde el arranque. En las próximas horas se unirá la concentración de Néstor Lorenzo en Londres. El 10 siempre es pieza clave del entrenador y más si no tiene ninguna molestia física. No importa si tiene poco ritmo de competencia, desde que esté disponible será convocado. Hablando de la tricolor, en las últimas horas varios colombianos llegaron a la concentración. La federación a través de sus redes sociales confirmó que Yacer Asprilla, Luis Sinisterra, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Johan Mojica, Santos Borré, Santiago Arias, Kevin Castaño y John Córdoba llegaron a las instalaciones. En horas de la mañana empezaron los entrenamientos con los primeros 13 convocados. Lorenzo y su cuerpo técnico empezó con ejercicios no intensivos y de adaptación al clima. Algunos jugadores, por no decir la mayoría, están acostumbrados al frío, entonces no hay problemas. David Ospina hizo ejercicios aparte, puesto que seguramente será suplente, ya que Camilo Vargas llega con más ritmo y en los últimos partidos de la tricolor ha demostrado madurez en el arco. Siempre estuvo bajo la sombra de Ospina, pero ya llegó su momento y responde de la mejor manera. En horas de la tarde se unirán más jugadores. El primer reto es España, un duro rival que se prepara con alta intensidad. Como muchos dicen, no será un partido amistoso. Los entrenadores deben mejorar su once titular de cara a los próximos torneos. En plena Copa América, no se pueden probar jugadores nuevos y hacer estrategias improvisadas. Para finalizar el tema de la selección Colombia, Luis Díaz prendió las alarmas. Después del partido contra el Manchester United, donde quedaron eliminados de la FA Cup, Jurgen Klopp en rueda de prensa comentó lo siguiente. Tenemos algunos problemas. Lucho se sintió en la ingle. Darwin Núñez en el tendón de la corba. Ojalá no esté mal. Y Cody Gakpo se torció el tobillo. Así que ya veremos. Es un calendario loco y esperamos que puedan superarlo. Hasta hace pocas horas, la única información sobre Díaz eran las palabras de Klopp. Se desconocía si era baja en la tricolor. Sin embargo, Lucho llegó a la concentración de Colombia. Néstor Lorenzo, junto a su cuerpo técnico, deben estar evaluando la situación del 7. Es muy probable que no sea titular frente a España, o que definitivamente no juegue ese partido. Puesto que está la opción de solo jugar contra Rumanía. El día del partido conoceremos la decisión final. Oscar Estupiñán es figura en su equipo. El colombiano en su último partido con el Bahía de Brasil sorprende a todos con un triplete. En solo 10 minutos de juego, Estupiñán resuelve el partido, donde ganan 4-1 contra el Heki por el campeonato vallano. Cabe recordar que el colombiano estaba siendo relegado en el equipo. No le daban la suficiente confianza para sumar minutos. En los últimos partidos, el jugador pedía su oportunidad. Y con este triplete demuestra por qué fue contratado. Solo queda esperar si logra tener buen rendimiento el resto de la temporada. Cambiando a temas internacionales, desde Alemania, algunas personas del medio deportivo opinan que Xavi Alonso seguirá en el Bayern Leverkusen. Uno de estos fue el exentrenador Felix Magath, que comentó lo siguiente en entrevista. Xavi Alonso es un tipo inteligente. Creo que va a quedarse en el Leverkusen, porque el Bayern Múnich es un mundo diferente. Difícilmente conseguirá en ningún otro lado un puesto como el que tiene en el Bayern Leverkusen. Quizás en el Liverpool si tiene suerte. Pero por lo demás, no veo que vuelva a conseguir ese puesto en su carrera como entrenador. Por otro lado, el Leverkusen sigue su invicto tras ganar este fin de semana contra el Friburgo. Siguen en lo más alto de la tabla con una ventaja de 10 puntos. Solo quedan 4 partidos para definir la Bundesliga. En las próximas semanas, el entrenador pensará muy bien su futuro. Si seguirá en Alemania o negociar con el Liverpool. Messi será baja en la selección argentina. En las últimas horas compartieron más detalles sobre su molestia muscular. Según la prensa local, el 10 del albiceleste no tiene el tiempo suficiente de recuperación para estar presente en los partidos amistosos. Por otro lado, muchos afirman que Messi estaría presente como apoyo moral y no físico. Esta información todavía está en dudas, ya que no hay necesidad de convocarlo puesto que son partidos amistosos. El Tata Martino en rueda de prensa comentó más sobre Messi. Con él hay un objetivo, que llegue en condiciones de jugar los cuartos de final de la CONCACAMPIONS. Entonces, todo lo que sea correr algún tipo de riesgo, no lo vamos a hacer. Otra figura del albiceleste que es baja por lesión. En los últimos días, muchos jugadores presentaron molestias musculares. Es la maldición de ser convocados. Increíble batalla campal en Turquía, que le da la vuelta al mundo. En dicho país, se enfrentaba el Fenerbahce contra el Trabzonspor, por una nueva jornada de la liga turca. Donde el Fenerbahce gana 3-2. Segundos después del pitazo final, los jugadores empezaron a celebrar en medio del campo. Algo que no le gustó para nada a la hinchada rival. De un momento a otro, cientos de fanáticos invadieron la cancha, para golpear a los jugadores. La policía de inmediato intervino, pero todo se salió de control. Eran demasiados para calmar la situación. Pasaron varios minutos antes de terminar la batalla campal. Afuera del estadio siguió la pelea, pero ya entre bandas rivales. Ya para finalizar gente, dos de los nuestros entran en el top de los mejores regateadores de la Premier League. En los últimos años, varios compatriotas se están uniendo a la mejor liga del mundo. Algunos han destacado, pero otros fueron relegados. En este caso, Luis Díaz y Luis Inisterra entran en la lista de los 10 mejores regateadores de la Premier. Lucho se encuentra en la posición número 4 con 28 regates. El guajiro siempre por la banda izquierda logra desequilibrar a la defensa. Esta es su mejor zona de ataque. Klopp en algunas ocasiones rota su posición a la derecha, pero de inmediato su rendimiento baja. Por el lado de Sinisterra se ubica en la casilla número 9 con 18 regates. El colombiano que pide más minutos en el Bournemouth puede ser pieza clave si tiene más confianza. La lista la lideran Doku con 34 regates, Bukai Osaka con 32 y cerrando el top 3 Garnacho con 29. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.